Hola, hola mi querido y adorado Virgo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper. Vamos a ver entonces qué nos quieren decir estas cartas. ¿A quién le puedo estar yo leyendo? ¿Quién puede sentirse aludido con esta lectura? ¿A quién le puede resonar? Vamos a ver entonces. Voy a mezclar bien ya. Voy a hacer tres grupos y vamos a tomar este grupito entonces. Uy, mira, ¿cómo te digo? Seis de bastos. Alguien que quiere regresar, de una vez te lo digo, a pesar de que tiene un poco de poca fluidez esta persona, no sabe si va, viene, va, viene, te quiere llamar, no te llama, quiere buscarte, no te busca, un día dice que sí, después se arrepiente, va y te manda un mensaje y luego lo está borrando, etc. Igual tiene muchos sentimientos y tiene muchos deseos de buscarte, de llamarte. En verdad, así lo quiere. Lo que pasa es que se arrepiente. Pero aquí estoy viendo el seis de bastos que está como regresando. Está queriendo, mira, mirando mucho al pasado y sí, de verdad que como que quisiera. Y aquí va este carro, aunque tartaleando y todo turuleto y a veces se le sale una rueda y tal y qué sé yo, pero esa persona baila regla en el camino y se vuelve y se monta y le pasa algo y resulta que no puede todavía. Está en esas. Hay muchas controversias, hay muchos, digamos, barricadas que le están sucediendo, que le están pasando, se le están poniendo por encima o por delante de esa persona para poderte buscar. Hay ciertos impedimentos que le hacen no poder llegar a donde tú estás, pero el hecho es que lo que quieres volver, lo que quieres entrar, lo que quieres regresar acá. Lógicamente, como digo, se le está haciendo difícil la cuestión, pero lo que quieres y mira lo que desea, lo que desea definitivamente, decisiones de amor. Y son dos arcanos mayores que estamos viendo. Otro arcano mayor, pero mira por qué todo. Esta persona tiene a alguien, Virgo. Esta persona que ya no está contigo tiene ahorita en este momento a alguien, pero es una persona que de verdad desea de todo corazón volver otra vez a entrar. Y fíjate tú qué cosa tan grande te está saliendo una carta que te representa. Puede ser también un Virgo quien esté aquí involucrado, tanto un Virgo como también este nueve de oros invertido. Pareciera ser pues que aquí lo que está abundando es el signo Virgo por donde quiera. Quizás a lo mejor es lo que más resalta en esta lectura es que ese Firifiri o esa Firifiri pueda ser de tu mismo signo. Podría ser. Veo aquí que en verdad el problema que hay es un gran, gran, gran problema. Esta persona, eso que que ya al principio dije que pensé que que estaba todo turuleto, que tenía impedimentos, que esto, que aquello. Ya lo sabemos. Es porque hay alguien que está en el medio y esa persona no ha podido terminar de confrontar nada. Ha estado muy callada esta persona y no ha podido expresar los sentimientos que tiene. Los tiene muy guardados y disimula. Trata de disimular mucho, pero va a llegar el momento en que ya no va a poder. Está recibiendo solamente lo que dio esta persona, ¿sabes? Está recibiendo y está tomando de su propia medicina. También te lo tengo que decir. Vamos a seguir viendo acá. Otra vez le siguen saliendo cartas de 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 oros. Le están saliendo y es alguien que en verdad ha estado peleando su mente contra su corazón para poder para para no volver, para no venir, porque hay alguien. Pero no ha podido, ¿sabes? Está en esas. Y sí, claro, aquí se ve que esta 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 es una ruptura inminente. Aquí lo sabemos. Claro, aquí tú lo sabes también que esta persona no está contigo y que definitivamente esta relación entre ustedes ha terminado. Lo único es que tenemos que ver entonces si esta persona definitivamente suelta esa 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 otra esa otra esa otra cuerda que tiene para poder venir a donde tú estás. Se le está haciendo difícil, por cierto, muy complicado. Aquí estoy viendo el paje de bastos que en verdad se le está complicando mucho. Y aquí también estoy viendo definitivamente, Virgo, sigue saliendo cartas de Virgo que el portal para esa persona está cerrado. No le estás dejando abrir el portón, mi querido Virgo. Sí que te lo digo. Y esta carta muy bien que te representa. Quiero ver acá. Quiero ver. Mira, fíjate tú el palacio de de bastos. Aquí también puede estar involucrado hijos de 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 fuego. Puede ser que también esté aquí involucrado algún Aries, algún Leo o algún Sagitario. Vamos a ver entonces acá qué te quieren decir, qué mensaje te quiere estar mandando esta persona de todas, todas. Uy, se me cayeron estas cartas. Un momentico, un momentico. Se cayeron estas dos cartas y definitivamente estas dos cartas las voy a tener que ver. Vamos a ver qué dicen. Aunque no te busque, quisiera volver, te pedirá una oportunidad, viene a pedirte una oportunidad, lo vuelven a ratificar. Ahora, veamos esto con mayor detalle. Viene a buscarte, pero yo estoy viendo que aunque venga a buscarte, esta persona sabe que contigo no puede haber nada. Porque hay algo por allí que todavía está impidiendo. Así que esta persona tiene que saber y comprender y por eso le está saliendo. Ya entiendo, entiendo tantas cosas ahora. Por eso le sale esta carta, el dos de copas invertida. Porque hasta que no resuelva, olvídate de ese cuento. Y yo no sé si resolviendo, te lo tengo que decir también, yo no sé si resolviendo, esa persona pueda tener un éxito contigo a futuro. No lo sé, mi querido Virgo. Te quiere tener sin duda. Tiene una gran inestabilidad. Dejaste que te extrañara y esto está dando resultado. Eso es también una gran verdad, mi querido Virgo. Eso tienes que comprenderlo. Que dejaste de verdad que esa persona te extrañara. Lo dejaste así. Cuando te diste cuenta de dónde está ahorita esa persona o con quien está. Tú definitivamente pues diste paso. Te abriste con dignidad. Seguiste adelante con dignidad y ya. Y eso es lo que está ahora viendo esta persona. Cosa que no está viendo del otro lado. Ahí sí que te lo tengo que decir. Aquí hay comparaciones. Aquí estás comparando a esa persona. Aquí donde se siente bien es contigo. Y lo está comparando. Lo está mirando. Lo está observando. Está observando, como decir, a través de lupa. Cuál es el mejor resultado. En dónde está mejor su provecho para esa persona. Pero, mira, todo se ve como que si quisiera de nuevo. Y ya te lo dijeron por aquí, ¿verdad? Ya te lo dijeron que aunque no te busque quisiera volver y te pedirá una oportunidad. Y aquí te lo vuelven a repetir. Se cayeron estas dos cartas. Pero la parte tuya es la que estoy viendo acá un poco difícil, ¿no? No será para todos. Por supuesto que no. Pero yo estoy viendo aquí que el portal se está cerrando. Le diste un chance y el portal está como si fuera en automático. Como si fuera que uno le hubiera puesto un botón y el portal se está ni poco a poco se está cerrando. Así que ahí te digo. Ahí te dejo yo con esa inquietud. Y vamos a ver si realmente eres tú y solamente tú quien tiene, por supuesto, la última palabra aquí en todo esto. Veo este 10 de oros como que va a haber. Mira, fíjate tú. Mira, mira esto tan grande. Mira esto tan grande. Se me acaba de caer y se soltó esta carta. Es la misma esta pero invertida. Tú vienes. Tú vas a tener una otra oportunidad. No sé si con esta persona o con una del futuro en donde tú sí vas a abrir ese portal. ¿Qué te parece? Puede ser. Puede ser porque no podemos descartar posibilidades. Somos muchos, ¿verdad? Los que vemos este video. Pero que a lo mejor para muchos de ustedes sí hay una oportunidad con esa persona del pasado. Y por el momento le cerraste la puerta hasta que esa persona no termine de resolver. Que no te demuestre realmente lo que realmente tú necesitas que te demuestren. Virgo al fin. Pero también puede ser para una persona nueva. Y ¿sabes por qué te lo digo también? Porque aquí estoy viendo un rey. Aquí estoy viendo el rey de fuego. El rey de bastos. Te recuerdas que te dije que podría ser, que podría estar involucrado un Leo, un Aries o un Sagitario. Podría ser esa persona nueva, ¿sabes? Entonces, ¿qué te puedo yo decir? Y aquí hay una decisión. Aquí estás tomando tú tu decisión. Aquí la veo. Mira, yo no sé. Vuelvo y digo, yo no quiero pasar por un lado ni para el otro. Yo no quiero decir, tú vas a hacer esto o vas a hacer aquello. Yo solamente te digo lo que está sucediendo, lo que está sobre la mesa. Y tú tomarás tus propias decisiones, mi querido Virgo. Esta carta dice que en los próximos meses, ayayay, ponga atención a esto. En los próximos meses, mi querido Virgo, oye, vamos a ver entonces aquí qué te dicen para finalizar, que te hablan las cartas, qué te quieren decir ya para finalizar. Veamos. Saco esta. Hay decisiones que se van a tomar. Así que te lo digo, decisiones que vienen. Que no te preocupes, te están diciendo. Que no te desesperes. Que las decisiones y los resultados pronto, prontito los vas a ver. No te preocupes. Viene como especie de un cierre de ciclo. Y con, vamos a decir, un cierre de ciclo, pero también sabes que viene como especie de un inventario de lo que ha pasado y de lo que va a pasar. Es un inventario que vas a hacer con tu vida, con la parte sentimental. Y ahí es donde tú vas a tomar decisiones. Así que no te preocupes que las decisiones hay que hacerlas porque sí, pero pídele a tu ser interno, pues, que te ayude a tomar estas decisiones. Ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Virgo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos estamos viendo. Bye, bye.